Hola amigos, soy Cintia García y nos encontramos en otra nueva emisión de este noticiero Alianza País Informa, donde estaremos compartiendo con ustedes las principales noticias acontecidas en la semana. Ya regresamos. Iniciamos esta emisión comentando el artículo quincenal publicado por el Dr. Guillermo Moreno en Diario Libre. En esta ocasión dio continuidad en la parte número 13 a sus crónicas sobre los hechos de corrupción que permanecen impunes en el país. Moreno se refirió a la llamada Operación Caracol, nombre con el que se denominó la investigación iniciada por Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, y los integrantes de su pleno, denunciados por ocultar actos de corrupción cometidos por funcionarios durante el gobierno de Danilo Medina. No obstante los cargos que se les imputaron, coalición de funcionarios, obstrucción de la justicia, estafa contra el Estado, entre otros, el caso continúa pendiente de decisión por el Ministerio Público. El presidente de Alianza País también se refirió a los hechos de la Operación Coral, sucesos donde un entramado militar, policial y societario se enriqueció apropiándose y desviando recursos, especialmente de los cuerpos castrenses especializados. A los implicados les fueron imputados por la PEPCA cargos de estafa contra el Estado Dominicano, lavado de activos, asociación de malhechores, entre otros delitos. En otras noticias, en su comentario semanal por la Super 7 FM, Guillermo Moreno afirmó que la República Dominicana se ha convertido en el campeón del endeudamiento público de toda América Latina, dato que se apoya en los resultados de un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, sobre la deuda pública 2020. Moreno puntualizó que este nivel de endeudamiento ha continuado cada mes durante el año 2021 y conforme a datos aportados por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, al cierre del primer trimestre de este año, la deuda pública ascendía a 58.873 millones de dólares, monto que equivale al 70.5% del Producto Interno Bruto. El hecho es que el gobierno de Luis Abinader en sus 10 meses ha tomado 10.000 millones de dólares, equivalente a 1.000 millones por mes. Para tener una idea de la carga que esta deuda significa para nuestro país, es bueno saber que el pago del servicio de la deuda afecta casi el 50% de las recaudaciones fiscales y sólo los intereses de la deuda representan el 30%. Los funcionarios de este gobierno responsables de este nivel de endeudamiento, que en la oposición levantaron su voz en contra, ahora lo justifican por la pandemia. Pero esa es una verdad a medias. La verdad que ellos no dicen es que en el gobierno sigue habiendo despilfarro de dinero público, gastos innecesarios y privilegios inaceptables. En otras informaciones, la Comisión de Género de Alianza País en Santiago de los Caballeros rechazó de manera categórica el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, ratificando que éste viola los derechos humanos de la población y de manera muy particular los derechos de la mujer cuando la condena a morir, aunque las evidencias científicas muestren la necesidad de producir una interrupción del embarazo para salvar la vida de la gestante. También se pronunciaron en rechazo a la parte del Código Penal, que niega el derecho a la orientación sexual, expresando que la pieza legislativa, al no incluir la identidad de género u orientación sexual como causas de discriminación, deja abierta la posibilidad de normalizar la violencia social, económica y estructural de que es objeto esta población. Alianza País-Santiago realizó el pasado 11 de julio un encuentro con el doctor Guillermo Moreno, donde se abordaron temas de gran importancia para el partido y el país, de cara al Plan Nacional 2020-2024. La actividad llevó el nombre del fallecido compañero Ramón Velásquez, al que se le rindió homenaje por su compromiso intachable con Alianza País y la República Dominicana. Por otra parte, en días pasados, la vicepresidenta de Alianza País, Minu Tavares Mirabal, sostuvo un encuentro en Nueva York con la dirigencia de Alianza País en esa ciudad. Al respecto, Tavares Mirabal expresó que Alianza País como alternativa democrática sigue fortaleciendo su presencia a nivel nacional e internacional. Agradecida del cariño fraterno y el compromiso de este extraordinario equipo y contenta por la gran significación de la reunión sostenida. Al respecto de la crisis humanitaria que vive la vecina República de Haití, a raíz de los últimos acontecimientos sucedidos en su territorio, el diputado aliancista Pedro Martínez reconoció como positiva la venta de comestibles y productos básicos a ese país. Así lo expresó ante la Cámara de Diputados. A continuación, un fragmento. El gobierno dominicano ha anunciado que reinicia la exportación de productos hacia la vecina República de Haití. Y como ese es un tema que en nuestras redes habíamos tocado en esa dirección, deseamos no dejar pasar por alto la ocasión para, además de saludar esta disposición, hacer algunos señalamientos, sobre todo de cara al futuro. Y como esta intervención nuestra podría hacer que alguna gente se rasgue las vestiduras, quiero destacar el aspecto humanístico que también ha señalado el gobierno. Pedro Martínez también se pronunció al respecto de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado 14 de julio sobre el aumento de salarios. Martínez saludó desde sus redes sociales la medida, expresando que ayuda a paliar el alto costo de la vida de los sectores más empobrecidos, entendiendo, no obstante, que todo salario mínimo debe alcanzar al menos el primer quintil de la canasta básica establecida por el Banco Central. En otras informaciones, José Horacio Rodríguez, vocero de Alianza País ante la Cámara de Diputados, manifestó su opinión sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. A continuación, un fragmento. En este lugar yo quiero decir que yo celebro que la vivienda sea una prioridad. En la República Dominicana hay un déficit habitacional de más de un millón de viviendas y la Constitución lo reconoce como un derecho humano. Dicho eso, nosotros entendemos desde Alianza País que al ser una prioridad eso se debe enfocar a través de políticas públicas efectivas que permitan garantizar el acceso a la vivienda social como un derecho humano, con mayor inversión y con políticas públicas eficaces. No con la creación de nuevas instituciones que solo contribuyen a inflar el presupuesto público y que contribuye a aumentar la burocracia estatal. En un momento de crisis, en un momento de estrechez, en un momento en el que la mayor parte del presupuesto es financiado a través de endeudamiento y en el que pronto se espera que venga una reforma fiscal para pedirle a la gente que pague más impuestos, ¿cómo vamos nosotros a estar creando más ministerios? Esa es nuestra crítica desde Alianza País, no es solamente una posición de José Horacio, sino que ha sido la posición que ha fijado el partido Alianza País y que asume su bloque acá en la Cámara de Diputados. Por otra parte, dirigentes de Alianza País participaron el pasado jueves 15 de julio en las vistas públicas sobre la modificación de la Ley de Seguridad Social en búsqueda de una legislación humana que garantice los derechos de las personas a una salud y pensión dignas. Que esta ley 8701 es incompatible con el cumplimiento y con el aseguramiento del derecho a la seguridad social. Esta ley da certidumbre, da seguridades, da poder a las AFP y a las ARS y da inseguridades e incertidumbres a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo dominicano. ¿De qué vale pagar estos seguros tan costosos si al final no te garantizan la seguridad de nada? Y esto no es un tema de ricos y pobres, es un tema que estamos desprotegidos ante las situaciones que nos enfrentan la vida. Estamos expuestos a un cáncer, todas y todos quienes estamos aquí. Años cotizando para cuando llegue el momento en que necesitas que te responda, te dé así de la nada a la espalda. ¿Cómo seguimos sosteniendo uno de los pilares de la seguridad de una nación en un sistema que te excluye y prácticamente te afuerea cuando te enfermas? Como si fuéramos desechables las personas. Los fondos de pensiones deben estar accesibles para situaciones de pérdida de ingresos como lo que ocurre hoy día. Control de los trabajadores de los fondos de pensiones y eliminación del sector privado de la administración de dichos fondos. No más FP, no más ARS. En otras informaciones, el pasado 15 de julio celebramos el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Desde Alianza País promovemos e impulsamos las iniciativas que incorporen el uso de la tecnología y las herramientas virtuales a través del Internet. que permitan de esta forma el acceso al conocimiento de nuestros jóvenes, desarrollar sus talentos, destrezas y habilidades para la innovación y el estudio. También conmemoramos el pasado 16 de julio, el 183 aniversario de la Fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, obra visionaria de Juan Pablo Duarte, que sirvió de inspiración para la Independencia Nacional de República Dominicana. De esta forma hemos llegado al final de la emisión. Soy Cintia García y me despido, recordándoles nuestra cita habitual el próximo sábado, aquí en Alianza País Informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!